El Poder de la Palabra El Poder de la Palabra El Poder de la Palabra ¿Qué has hecho en todo este tiempo? Tatuar Claro, porque una de las cosas que es Jessy es tatuadora Sí ¿Y mucho trabajo más o menos? Vos sabés que a mí, por suerte, la pandemia me ayudó en lo laboral Porque a la gente se le dio por tatuarse Mira Abundante aparte ¿No pasa de moda? No, no pasa de moda y hoy en día es como ya fue, no es más un tabú Hoy se tatúan de todas las edades Voy a hablar de eso más adelante porque me interesa hacer un recorrido por toda tu vida ¿Conocías el mercado de donde estamos? Sí, conocí ¿Sí? Sí, no conocía este sector Este lugarcito Sí, este es como recomendable gente para, sí, sí Unas buenas escapadas de fin de semana Esta parte es fantástica Sí, precioso, precioso Bueno, el mercado de la abundancia comenzó Para contarles sobre todo a la gente que nos ve en el interior y que quiere venir a Montevideo Viene y dice, vamos, mirá que lindo lugar Claro El mercado de la abundancia comenzó un proceso de renovación del edificio Y se ha sumado a lo largo del tiempo el mercado de los artesanos, la sociedad joventango La venta de libros, un teatro, puestos de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera En el año 2019 el mercado de la abundancia reabrió sus puertas luego de una larguísima reconstrucción Ahora se llama mercado central Tenemos por acá un servilletero que tiene el logo del mercado, después lo vamos a mostrar Mercado central Y cuenta con una gran y amplia variedad gastronómica y sociocultural Es verdad, porque acá se dan la mano buenas cosas para alimentarse, ricas cosas Un hermoso ambiente, pero muchos eventos culturales, artísticos, qué sé yo Está ubicado, para quienes no conocen Montevideo, para quienes van a venir a Montevideo Recuerden, en San José, entre Yaguarón y Ejido Pero para ser más fácil, en la esquina, en la esquina de Yaguarón y San José Ahí va Ustedes allí se dan de cara contra la esquina del mercado central Un lugar encantador ¿Cuándo descubriste que te gustaba moverte? De siempre, creo que desde que nací Yo ya era, bueno, me cuenta mi madre, obviamente que no tengo ese recuerdo Pero de bebita ya los tambores me... ¿Te hacían sacudir? Sí, sí, sí ¿Te hacían moverte? Sí, me encantaba Sí, sí, y siempre atrás de los tambores con mis abuelos, con mis padres Siempre quería, o sea, no quería jugar a las muñecas Ajá No quería, quería... Porque en esa época todavía las nenas... Sí, sí Con las muñecas y los nenes con la pelota Y los nenes con la pelota Hoy por hoy ya está un poco más... Hoy ya todo cambió Exacto Todo cambió y yo quería tambores Mira, y en esa época, una nena metida en el mundo de los tambores, ¿no era mal vista? No, no porque era como... Se generaba en un ambiente familiar, lo que yo curtí, ¿no? Desde niña Bien, bien No habían las movidas que hay ahora, candomberas, ¿no? Que ahora se estila mucho, sale una cuerda de tambores Y mamá y papá llevan al nene a la cuerda Claro Yo curtí tambores en familia Claro Yo empecé a ir a las cuerdas de tambores saliendo de lo que era el ambiente familiar Después de los 10, 12 años Que voy por primera vez a ver una cuerda de tambores a Isla de Flores Y te puedes imaginar que me enloquecí Claro Y no pude parar después La desesperación porque mis padres me llevaran a Isla de Flores ¿Qué decías cuando te preguntaban? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo seas grande? Voy a ser como a Rosa Luna, decía yo ¿En serio? Sí No quería ni ser maestra, ni ser dentista, ni ser doctora, ni nada Quería ser como la Rosa Luna Ah, o sea que era ADN mismo Sí, sí, sí Rosa Luna, Marta Gularte La Negra Johnson La Negra Johnson, ¿cuál? ¿Cuál de las tres? Rosa Luna ¿Sí? Sí ¿Tuviste relación con ella? La vi y me bastó para decirte que ¿Querías ser como ella? Sí, pero la vi y me generó primero miedo porque la vi por primera vez en un desfile donde viene desfilando y vi que venía una cosa gigante hacia mí Enorme que se movía muy bien Enorme con aquellas carnes, esa mujer contundente, natural Voluptuosa No, era un disparate Sí, señor Y sentí en el momento que la vi una especie de enamoramiento, ganas de abrazarla y miedo Y nunca en tu vida habías interactuado con ella Jamás Jamás Y ella, bueno, cuando muere, yo era muy chica, ¿no? Sí Y a partir de ahí es como que para mí no volví a haber nunca más una mujer como ella Nunca más una mujer me generó esa adrenalina y esa emoción que me pasaron un millón de cosas cuando la vi Después de que la vi por primera vez, la vi varias veces, ¿no? ¿Algún día hablaste con ella? ¿Algún día sacaste una foto? ¿Viste? Que ahora es fácil porque te arrimas aunque no te haya mucha pelota Sí, claro, pero no, en la época que no, 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 nada Enferma, enferma, enferma mismo, hincha de Nacional Sí Y muy amante, muy amante de los animales Tenía en su casa una legión de gatos Sí, lo sé Y creo que las tres cosas, ¿sí? El carnaval y su efusividad por el carnaval Los colores de Nacional y el cariño de los animalitos eran tres de sus, no sé si tenía más, no conocí otras Pero tres de sus grandes pasiones Bueno, ahí comparto, no lo de Nacional, pero comparto que tres de mis grandes pasiones son Peñarol, el carnaval y los perros Mirá Amo, amo a los perros, me encantan Algún día en ese proceso mental que uno lleva por dentro y que no se lo cuenta nadie ¿Te sentiste parecida a ella? Sí, claro Me sentí, sí Me pasó Una vez que me confeccioné un vestuario Y yo no, no, nunca me confecciono el vestuario y me lo voy probando Porque como ya me conozco Claro Primero lo armo todo y cuando ya lo tengo pronto me lo pruebo Y una vez me confeccioné un vestuario que cuando lo termino me lo pruebo y me paro frente al espejo y se me piantó un lagrimón Porque me vi Rosa Luna ¿En serio? Sí, me vi, claro, era muy parecido el vestuario a uno de los que ella había tenido Yo ese año, ella la tez de su piel era mucho más oscura que la mía Era negra, negra Sí, era negra, bien negra con esos dientes de perlas que tenía Y yo ese año me había tomado todo el sol que había en el planeta No, no sabés cómo había quedado, era un chicharrón Y me miro en el espejo y me veo Rosa Luna Sí Decime en dos trazos cómo era ese traje Era blanco Ajá, ¿muchas plumas? De perlas y tenía muchísimas plumas ¿También blancas? Blancas Ah Sí ¿Y con él qué hiciste? ¿Desfilaste después? ¿Bailaste? ¿Saliste? ¿Lo mostraste o fue una cosa? Con él después desfilé en, mirá, la tribu de Rosa Luna Mirá Que la saqué yo junto con Raúl Avirat, el marido de Rosa Sí Y recibo el gran regalo de que él me cede la mitad del título Así que yo hoy soy dueña de la tribu de Rosa Luna ¿Qué tenés de Rosa Luna, Ceci? Tengo un suéter que lo tejió ella a mano y una boina que me la regaló Raúl Y íntimamente, porque hablaste de algunas cosas de ella, grande, voluptuosa, que se movía mucho, lo único que me contaste igual es el traje Sí Y yo creo que tengo, este... La pasión Mantengo, sin duda Primero creo que trato siempre de mantener la imagen, ¿no? Hoy como que se apuesta a un estereotipo de mujer que la estructura física apunta a otro, bueno, a lo que ahora se consume, vamos a decirle, ¿no? Sí, sí Pero a mí me ganaba la mujer voluptuosa La mujer grandota La contundencia Daba poderosa Claro, y yo creo que yo, este... Tengo eso de que lo voluptuosa y lo contundente físicamente, este, me... es un identikit que tengo Bien Sí ¿Aprendiste a bailar? ¿Te enseñaron o ya lo traías en la sangre? No, lo dejo... ¿Deja fluir el cuerpo? Sí, sí Lo bailo como lo siento Bien Nunca me gustó hacer coreografías ¿Qué... ah, no? No Vos te moves Yo, me baja, me baja el pay Ah, mirá Vamos a re Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Cómo hacía aquella niña que explotaba de carnaval y de candome por dos lados para hacer lo que es políticamente correcto? Es decir, ir a la escuela, el liceo, tener noviecitos, papá y mamá, bichando de cerca Y aparte en una época donde la familia era otra cosa, ¿no? Sí, sí O sea, tenías un millón de limitaciones Claro No es como ahora Claro No existían las redes sociales Eso era una burbuja Sí, no podías ponerte minifalda, por ejemplo La primer minifalda creo que me puse tenía, no sé, 17, 18 años Ya era Sí, sí Y claro, era como... nunca me gustó estudiar Nada No, odiaba ir a la escuela ¿Ya en la escuela tampoco? No Y estaba deseando de que llegara el fin de semana porque yo sabía que el fin de semana en mi casa ya se armaba candombe ¿Todo el año? Y yo pensaba toda la semana que llegara el fin de semana para ir a lo de mi abuelo que hacía asado y ya era candombe, música brasilera y la escuela no ¿Nada? ¿Liceo entonces? Y liceo fui hasta tercer año, dejé porque no... ¿Y abandonaste? Sí ¿Qué te dijeron en tu casa? ¿Te acuerdas? Me acuerdo, sí Porque a ver, si vos dejas el liceo en tercero porque ya estás trabajando no sé dónde o ya tenés... ¿Pero para bailar? Sí, pero... Yo la veía, yo la veía No, yo tenía un plus ya Yo trabajo desde los nueve años Ups Yo iba a la escuela Sí Y en la esquina de mi casa cuidaba a un niño, ya era niñera a los nueve años Cuidaba un niño durante dos años Después trabajé en una guardería durante tres años Siendo niña Sí, sí, sí Y así sucesivamente tuve un millón de trabajos de todo tipo ¿Mirá? Sí Además de esos dos, ¿cuál es? O sea, eres una buscadiva, una buscadiva Siempre, siempre, fui empleada doméstica conjuntamente Hacía cursos en la Cruz Roja del Uruguay porque eran gratuitos Sí Porque económicamente en mi familia no podían sustentarme una facultad Ponele un centro de donde vos vas y aprendes tal oficio Entonces yo me anotaba en la Cruz Roja Veía en la lista todos los cursos que había Siempre, alguno elegía, nunca ejercí ninguno Raro De todo lo que hice Raro, que no te gustaba estudiar y te anotabas en curso Siempre, siempre Repostería, cocina, manicuría, podología Hice cursos de geriatría, de todo hice Mi Dios Sí ¿Y aplicaste alguna vez? Sí, sí, sí Hacía todo Bueno, cuando hice repostería, hacía tortas y las vendía Así Tuve como un año Haciendo tortas ¿Te la rebuscabas bien? Siempre Vendía antigüedades durante 15 años en la Feria de Tristán Narvaja Ese fue mi fuerte, fuerte Que me dejaba Lo que pasa que ya después de que Yo creo que de chiquita Cuando empecé a agarrar de esto Sí No me, después no me pudieron parar Claro Pero el carnaval no te iba a dejar esto Nunca agarré un peso, ¿sabías? Ahí va Nunca, nunca, nunca Hasta hoy No, vete, vete, paga Sí, obvio Pero te digo a nivel artístico No, sí, sí, claro, claro Entendí Que a veces la gente piensa de que Pa, te llenas de plata porque No, no, no Es un mango el carnaval Nunca agarré un mango Dos por tres algún peso Cuando te pagaban Cuando hacías tablados Te pagaban por tablado Creo que doscientos pesos por tablado Estaba bueno porque si hacías Dos, tres, cuatro tablados Acabas que se te llevaba Se hicieron seiscientos, ochocientos pesos Claro En aquella época, ¿no? Claro, claro Te estoy hablando Hace tablado hace como diez años Que no hago Y bueno, era una platita Y de repente Si te quería alguna comparsa Que sí, realmente Te ofrecía, no sé Veinte mil pesos Nada, tampoco Que obviamente Veinte mil pesos Me salía el traje que me hacía Para salir desfilando Ah, es brutal Porque vos tenías claras varias cosas Es clarísimo Y si ya las razonabas O te salían del corazón Tenías claro Que tu pasión verdadera Profunda Era el candombe Siempre El ruido al morocotó Sí, sí Pero también tenías claro Que de algo tenías que vivir Y no querías ser ni maestra Ni ingeniera Ni arquitecta Ni nada de eso No, no Siempre fui buscando Yo creo que Algo que Me hiciera feliz No que me dejara tanta plata ¿Sabías? Ajá Bueno, sí Si no, no te hubieras metido En el carnaval Claro Seguramente Claro Pero siempre fui atrás De algo que Realmente me llenara Desde el lugar De que yo lo que fuera a ser Lo hiciera con pasión Entiendo ¿Recordás el día Que decidiste dejar el liceo En tercer año? Sí, recuerdo, sí Fue fácil Re fácil Sí, para vos Sí, obvio ¿Y tu viejo y tu vieja? No, y mis padres Me dijeron que bueno Si era una decisión Que ya la tenía pensada Hacía tiempo Estamos hablando De 13 años 12 Yo tenía Más o menos 14, 15 años Por ahí ¿Y ahí qué hacías En ese momento? ¿Cuándo dejaste el liceo? En ese momento Cuando dejé el liceo Era empleada doméstica Y aparte Iba a la feria De Tristán Narvaja A ayudar a mis abuelos Que ellos me pagaban Todos los domingos ¿Qué vendía? Antigüedades Mirá De todo tipo Después de que mis abuelos Empezaron a soltarme La piola Yo empecé Mirá Era chica A ver Me compraba el diario Buscaba Y empezaba a recorrer Y empezaba a recorrer Los fines de semana Todas las casas Que veía Que tenían para vender Lotes De Antigüedades Antigüedades O sea Platería Loza Porcelana Lo que fuera Yo Ring Aparecía la negrita ¿Viste? O sea ¿Quién se pensaba Que yo te iba a ir a comprar Un lote Con un palo En aquella época No sos negrita Soy bueno A mí me gusta Dicen que soy Media café con leche ¿Te gusta Que te digan negrita? ¿Te gusta que te digan Sí, obvio Negra No, a mí no me molesta Afrodescendiente No, afrodescendiente No No, negra No, negra Negrita Me da lo mismo Negrita Negrita ¿Podemos hacer la primera pausa? Sí, dale Bien ¿Te acordás El primer O el día El primer día En que mostraste eso Públicamente Y bailaste Sí, obvio Ahora me contás Después de la pausa Señores Primera pausa Aquí en El Poder de la Palabra de hoy Y venimos y seguimos hablando Con Jessy López Los lunes A las 20 horas Y por TLR Mejor dicho Un espacio de encuentros Para disfrutar juntos De un mano a mano Y compartir historias Presente y futuro Con los protagonistas De nuestro tiempo Todo lo que querés ver En televisión Está en TLR Está con vos Cambian las modas Cambian los gustos Lo que no cambia Es TLR Una señal de televisión Para la familia Las 24 horas Brindando contenidos diversos En una programación plural TLR Está con vos TLR Próximamente en todo el país Estamos con vos Estamos con vos Estamos charlando esta noche Con Jessy López Una mujer vinculada Fundamentalmente al carnaval Ella es tatuadora Y después vamos a hablar De lo que hace En su vida actual Porque además Desde hace bastante tiempo También aparece como conductora De un programa Sobre carnaval Este Es algo imposible De separar el carnaval De la imagen de ella A través de BTV Jessy Te había preguntado Antes de la pausa Si te acordabas Cuál había sido El primer día En el que vos Exhibiste tus Tus aptitudes Tus atributos Mira Más allá de lo físico Que son importantes Para un espectáculo Digo Cómo se mueve la mujer O cómo se mueve el hombre Digo Cualquier cosa que uno vea Moverse En una comparsa Casi todas las cosas Que uno ve que se mueven Hasta el ritmo Del tamborilero Captan la atención Del que está viendo Tal cual No me olvido más Porque la primera vez Que yo desfilé Fue porque me agitaron Mis amigos del barrio Desfilé en el desfile De la unión Que era Se hace Siempre Todos los años Es un desfile Tradicional Que se hace Por la avenida 8 de octubre Y yo tocaba el tambor ¿Eras tamborilera? ¿Cuál tocaba? ¿Qué tocaba? El chico ¿El chico? Sí Es más Yo desfilé por primera vez Tocando el tambor Ajá ¿Las manos? No te No te Me rompía toda Pero no sentía nada ¿Te sangraban? Sí, salado Pero no es Cuando uno baila No puedo entender eso ¿Vos sabés que? Porque no te duele No te lastima Lo tenés que vivir Para entenderlo Porque si no No He visto lonjas Manchadas de sangre A mí me ha pasado De terminar desfiles Con los pies Llenos de sangre Llenas de ampollas Y no sentir nada Y cuando termina Que ya bajo Dar un paso Y no poder caminar Y hasta ahí normal Normal Sin sentir Igual que los tamborileros Sí, sí Tamborileros que se Se les abren Las palmas De las manos Sí, sí Les abren los dedos Hay tamborileros Que se les abren Y es incluso Para suturar Siguen tocando Hasta el final Después no pueden Ni moverla a la mano ¿Qué es eso? Es un no sé qué Algo mágico Es algo Por eso yo siempre digo El candombe Si vos no lo sentís No podés ni tocarlo Ni bailarlo Porque es Una especie de Es una energía Que cuando entra Es como lo que dijiste hoy Me bajaba el No sé qué Sí, es como Sí Ahora, ¿y el que baila? ¿Cuál sería el dolor? ¿El cansancio del desfile largo Y de moverse permanentemente? Y el Porque si no es más fácil Que tocar tambor Sí, no sé si Ah, o sea Para mí En el rol que tengo Y como me desempeño En un desfile Te paso mi lugar A ver si aguantás Porque yo voy así En las llamadas Claro Yo voy a la gente Claro Yo no voy a hacerme la cosa Y mírenme No Hay que salir A entregarse al público Entonces Yo haciendo esto En 12 cuadras Imaginate que Debo bailar 30 cuadras Una hora, una hora y media Es más o menos dos horas Y una hora y algo Una hora y algo ¿Ensayás? ¿O ensayabas? No, fines de semana nomás Cuando salen los tambores Después que lo sabés Acompañás al ritmo Ya está Después de que Ya entró el candombe Hay que dejarlo fluir Bueno, contame La vivencia de ese día O de esa noche Por la avenida 8 de octubre Es espantoso Porque claro Era la primera vez Que salía en pelotas Para mí, ¿no? En pelotas Sí ¿Qué es en pelotas? En pelotas era una tanga Y un tetero Y con todo aquello Descomunal para afuera ¿Me entendés? Entonces, claro De ir a... Pará ¿Qué lástima nos reglamos Con Ramón? Que es nuestro productor Ramón Claro Para terminar la entrevista Acá, bailando Así como decís Viste a Ramón No lo pensaste eso Pero no importa Igual me voy bailando Me pongo un candombe Con el celular Lo que me estoy perdiendo yo Que se lo vio Toda la gente de 8 de octubre Bueno, contame Entonces, claro Me sentía desnuda Antes nunca había pasado eso Nunca me había pasado Porque, claro ¿Lo hacías en tu casa? No, siempre iba a tocar el tambor A lo Carlito Entonces, claro Nunca me imaginé Que esto me iban a incitar De tal manera De que yo Pero necesitaban una vedette Si no, no podían participar ¿Y no pasás inadvertida En el montón? ¿O vos sentís que? A ver, dale Esa cara Entonces Sí Mi padre Me lleva A que José de Lima Me haga mi primer traje Ajá Me regala Una capa larga Arrancan los tambores El desfile Y yo con la capa Parada Adelante de los tambores Y empezaron a sonar Los tambores Me arranqué todo Al diablo capa Sí No me importó Absolutamente Nada Nada Eso es lo mágico No, no No sabés lo que fue Y después no pude No pude parar ¿Y durante? Sentías devolución Nervios ¿No sabés que el primer Vergüenza Una mezcla de todo Era una mezcla de vergüenza Con la ebullición De estar parada Frente a una cuerda De tambores Y toda esa gente Alrededor Que sentía Que me gritaban Que les fuera a bailar Que brutal Salado ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 19 Una niña Sí Recién En mi salsa Que es como éxtasis Lo que uno va sintiendo Mirá A mí me pasa que Por momentos ¿No? No siempre Pero me pasa que Cuando voy bailando En los tambores Hay momentos Que no No me acuerdo O sea Como que me Entiendo Es como si estuviera flotando Es como una sensación De como Viste cuando te tirás En el agua Y quedás Suspendido Por momentos Me pasa eso Y después Yo me veo En videos Que de repente Me mandan Y me miro bailando Y a veces Hay cosas Que hago bailando Que parece que no fueras vos O que no las O que no las hiciste Conscientemente No es que Es que si las quiero Me pongo Y si las quiero hacer No me sale Después del desfile ¿Las manos Cómo quedaron En ese desfile? Después del toque de tambor Las manos quedaron Llenas de sangre Todas rotas A la miseria Y después del primer desfile Como vedette Mis pies Destrozados Llenos de ampollas Con sangre Toda llena de llagas Porque el Claro El vestuario Que tenía puesto Tenía perlas Todas esas perlas Me quemaron En muchas partes De mi cuerpo Y al otro día Me miro en el espejo Y me veo Ampollas Por todos lados Pero en el momento No sentí nada No solo en el momento ¿Cuántos días después Ya empezaste a pensar En la próxima? No y después Que pasaron unos días Ya empecé a pensar A ver que traje Me iba a hacer Para el año siguiente Claro Y así Casi todos los años ¿No? Sí ¿Cuál fue tu mejor momento? ¿Te acordás? ¿O lo tenés registrado? Mi mejor momento Creo que fue Algo que yo soñaba Y era salir En Chamboqueña Mirá Por primero Cuando sea Yo para mí Chamboqueña Es como Peñarol O sea Viste Peñarol Y Nacional Sí Entonces yo A mí Era Chamboqueña Y de repente Morenada Ajá Tenía esas dos puntas Ajá Entonces el sueño El sueño de cumplir Salir con Chamboqueña Creo que Fue inolvidable Fue lo máximo ¿Y cómo se dio? ¿Te acordás? Y me llamó Carlitos La Raura Sí Mágico Sí Sí Me invitó Yo no podía creer Encima me iba a pagar No podía creer Claro Y nada Fue increíble Fue increíble Morenada hace tiempo que no sale ¿No? Uf Añárez Claro ¿Y hoy cuál sería el sustituto? ¿6-10-80? Digo para tener Chamboqueña Y Hoy ¿Sabés lo que me pasa hoy a mí? Que he curtido tanto Candombé Y tantas comparsas Que para mí Para la Jessy Las comparsas son todas iguales Ah mira Hoy Mira Bien Hoy son todas iguales Bien Con toques diferentes ¿No? Claro, claro Pero creo que no hay una líder Que digas No Uno de afuera Supone Jessy Que es un ambiente Tórrido ¿Sí? Muchos hombres Sí La noche Sí El alcohol ¿Cómo es? La verdad Te lo cuento como lo viví yo Y lo vivo desde mi lugar toda la vida Tuve la suerte Y tengo La suerte Desde que salgo en carnaval Hace 22 años Ininterrumpidos Nunca Jamás Nadie se metió conmigo Jamás Mira Nunca Eso es No consumo alcohol Nunca me drogué Ajá Una cervecita bien helada En verano Alguna que otra vez Me he clavado una cervecita Así Bien Tampoco me voy a hacer No, no Claro Cuando hablas de consumir alcohol Es Consumir alcohol Es hacer barra Y chupar O perder Claro Perder los estribos No Pero Tuve la gran suerte Es un ambiente Ahora No es lo mismo que era antes ¿Antes era peor o mejor? Yo creo que antes había códigos Ahora no Y ahora los códigos se perdieron En todo sentido Qué bueno que decís esto De todas formas Porque de afuera Uno tiene la percepción De que una mujer ahí Sí, sí Cualquiera Es que se catalogaba también antes A la vedette Como con la prostituta Era como una Una prostituta fina Exacto Que era Deja que lo digo yo Exacto Sí Antes se veía Este Igual A ver Conceptualmente es un horror Es espantoso Un horror Espantoso Porque puede ser Si no quiero ahondar en el tema Porque alguien se puede sentir lesionado Pero La prostitución puede ser Como decías vos No quiero ser maestra Ni ingeniera Ni arquitecta Puede ser Cualquiera de las tres cosas De prostituta Y nadie se entera Claro Y nadie se entera No hay por qué asociarlo Con determinadas cosas Sí, sí, totalmente Pero el ambiente Que te decía hoy De la noche Es que ¿Sabés lo que pasa? También Antiguamente Digo antiguamente Como si tuviera Como si tuviéramos 90 años 100 años, ¿no? Bueno, entre los dos Igual Mirá que tengo 43 No me hago la pendeja tampoco Te tengo que decir Que no los representás Por supuesto Que no, me siento de 20 Bien ahí Pero escuchá Bien ahí Antes Sí Las comparsas Sí Apuntaban A ese Tipo de mujer Por qué La estructura física Era lo que Captaba Claro Lo que se necesitaba Frente a una cuerda de tambores Porque era lo que más se asemejaba A aquel volumen De la Rosa Luna De la Marta Agularte La exuberancia La exuberancia Se encontraba Las mujeres Las prostitutas de antes Tenían unos cuerpos Que eran impresionantes Yo recuerdo De chica Que habitualmente Se paraban En todas las esquinas Porque no es como ahora Se perdió todo Por Boulevard Artín ¿Viste? Era bárbaro Porque era bárbaro Sí Porque yo me acuerdo Que era chica Iba en el auto Con mis viejos Y mi madre De repente Me corría la cara Porque de repente Estaban con los senos Todos para afuera O de repente Yo me lo perdí eso Te lo perdiste Ah, no sabes lo que era aquello Era fantástico Pero se mostraba la mujer En su estado natural Esto soy yo Se plantaban Y era impresionante Entonces De las comparsas Habitualmente Iban a buscar A esas mujeres Entonces también Por ahí Por ese lado La gente te apuntalaba Como Ah, esta debe Sí, sí, sí Más allá de eso Jessy ¿Pasaste mal En algún momento? ¿Algún día dijiste El peor día de mi vida En este tema? Sí Pasé mal Un año En carnaval Cuando Me enfrento Con una situación Donde vengo Llevando todo El hilo De una comparsa Preparándola Para Para dar Prueba de admisión Y demás Y tengo un problema Con No vale la pena Ni recordar No nombres Pero con alguien Que dirigía Tengo un problema Con No, ni siquiera dirigía Tengo un problema Con un X persona Este Que no Nada Y Y se Pero de la comparsa Del grupo De la comparsa Ajá Sí Pero no era de la comparsa Era llegada A una persona A la comparsa Donde se me falta respeto Y donde Tiro la toalla Cosa que nunca Después Miré para atrás Y me senté Y dije Me equivoqué Sí Tiro la toalla Y me voy de la comparsa Y me quedo sin carnaval ¿Hace mucho de eso? En el 2015 No, no hace tanto Me quedo sin carnaval Donde estaba ya Todo planificado Vestuario Coreógrafo Todo lo había hecho yo Había hecho Un Xambo Kenny Ese año Que te llamaron La ropa Te la preparas vos Siempre La pagas vos Los primeros trajes Me los hizo José de Lima Porque yo salí En serenata africana Que era la comparsa De él Pero después De que él Deja de lado El carnaval Y demás Se enferma Y todo Proceso de su vida Yo me empecé A confeccionar Mis vestuarios Y creo que yo Impacto Y marco la diferencia Ahí también Porque me empecé A viajar Y me empecé A hacer unos Vestuarios Que claro En aquella época Era despampanante Ver aquello Porque yo tenía Un pique Y porque en aquella época ¿Y hoy no? En aquella época Era dificilísimo Por ejemplo Por decirte Que cuando Te tiro un traje Que salí Y impacté Conseguir Plumas Color flúor Por ejemplo Era imposible Pero yo tenía Un pique Que el padrino De mi hermana Vivía en Río Me mandaba Entonces me hacía Todo top secret ¿Te imaginas? Ahí jugabas en las grandes ligas No le contaba Absolutamente A nadie De donde había sacado todo Esas plumas Sí Y plumas Y pedrería Que no se veía acá ¿Fuiste alguna vez Al carnaval de Río? No Es uno de mis sueños Sabías Somos dos No me voy a morir Yo no me voy a poner plumas Pero una de las cosas Sí, mira carnaval de Río Sí, una de las cosas Que quiero es desfilar Me quiero No, no Es uno de los sueños Que tengo por cumplir Después me muero tranquila El marqués de Zapucaí Me enloquezco ¿Te imaginás? Que pluma ni pluma nada Eso ¿Te gustaría formar parte de una escuela de samba por ejemplo? No sé si formar parte Pero sí me encantaría ir a ver eso Sabes que es re fácil Ah, verlo A verlo Sabes que es re fácil participar Es fácil, sí Me he enterado Según la escuela de samba Que vos quieras Sí, sí, sí Y según el lugar de la marcha en la que te quieras meter Es lo que tenés que pagar Es lo que te sale Es lo que tenés que pagar Pero es re fácil Sí, pero no Me gustaría ir a ver Quiero ver todo eso Eh, Jessy Y ahí me tomo 3, 4, 5 latas cerveza ¿Te podés imaginar? Por hora Por hora No 3, 4, 5 por hora Obvio Mientras Todo esto que hablamos ¿De qué vivías? Mientras todo esto que hablamos Eh O seguías Tristán Narvaja Eso, ¿seguías yendo a la feria? Sí, claro Tristán Narvaja En la feria de Tristán Narvaja Conocí a Zulu No Sí Zulu yo tenía 12 años Y iba a acompañar a mis abuelos Y pasó por el puesto de mis abuelos Y estaba mi padre Y tenían un vínculo de amistad Hace años de mi padre Viejo candombero Sí, sí Pasó por el puesto Y miró a mi padre y le dijo Che, ¿es tu nena? Le dijo, sí Dice, esa chiquilina va a ser vedette Le dijo Mirá Se dio vuelta y se fue No me olvido más Mirá Se hacía feria Trabajaba en un geriátrico Junto con mi madre Era acompañante de Este Enfermos Que tenían la patología Que se idealizaban Ajá Yo los acompañaba en la ambulancia Hasta que hacían el tratamiento Y después volvían con ellos Trabajaban todo eso Todo junto Sí, sí, sí Después trabajaban en una panadería Multiepleo se le dice Sí, sí, sí Trabajaban en una panadería Dos veces por semana ¿Algo de eso dejabas durante el carnaval? No No No, no ¿Trabajaban todo? Sí, sí ¿Y cómo hacía? Porque de noche el carnaval tenía las 3 de la 4 de la mañana Ah, sí, hacía todo Sí, me levantaba Después a las 8, a las 9 Tenía que ir a limpiar una casa a la vuelta de mi casa Me levantaba e iba Después de la pausa me vas a contar Tu llegada a la televisión Bueno El carnaval visto desde la pantalla Sí Porque no es lo mismo moverse al compás del tamboril Nada que ver Que opinar de los que se están moviendo Tu situación actual Tu laburo actual Que es el de tatuar Te voy a preguntar Anda pensando ¿Cuál fue el peor tatuaje que tuviste que hacer? Ah ¿Cuál fue el más lindo? Sí Y la pregunta del millón Sí ¿Cuál fue el lugar más extraño Donde alguien se tatuó? Todo eso después de esta pausa Que es la última Y venimos para el último tramo Del poder de la palabra de hoy Los lunes a las 20 horas Y por TLR Mejor dicho Un espacio de encuentros Para disfrutar juntos De un mano a mano Y compartir historias Presente y futuro Con los protagonistas De nuestro tiempo Todo lo que querés ver en televisión Está en TLR Está con vos Cinco dedos Cinco dedos Es el diario del departamento de Maldonado Llegó para unir en información y contenido Podés suscribirte gratis Agendando el número 094-281-603 Y envía la palabra alta desde WhatsApp De esta manera Estarás al instante informado digitalmente Recibiendo el diario Recibiendo el diario gratuitamente Si Escuchaste bien Todos los contenidos Gratuitamente Gratuitamente Amigos Los quiero invitar Todos los martes A las 20 horas A través de TLR La noche del fútbol Donde hacemos El análisis diferente Junto a un gran equipo Analizamos Todo lo que acontece Con nuestro fútbol TLR Próximamente en todo el país Estamos con vos Estamos con vos Ingresamos amigos En el último bloque De nuestra charla de hoy Hoy Ella hace así Hago así Porque sabe que viene lo mejor Se viene la frutilla de la torta Exacto Exacto Estamos hablando con Jessy López Una mujer Vinculada de toda la vida A nuestro carnaval Alcandombe Este Pero también Y de eso quiero hablar ahora Últimamente es una de las caras visibles De BTV Que es el canal que transmite el carnaval ¿Cómo fue esa llegada a la televisión? Uh, eso fue re inesperado Porque no No podía No podía Primero no podía creer Este Después me llega en un momento Donde estaba mal yo Porque había fallecido mi abuela Hacía poquito Después me pasa lo de la comparsa Y me llega eso como Un cable a tierra Y dudé ¿No te asustó? ¿Eso? ¿No te asustó? Y me asustó un poco ¿Habías hecho alguna vez algo de comunicación? No, no, nada 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 Me asustó un poco El 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 exponerme, ¿no? Porque a veces Este No es lo mismo Salir en una cuerda de tambores Ahora Que estés vos En un lugar sentado Frente a una cámara Donde te están mirando Un millón de personas Sí, sí, sí Que yo Por suerte Tengo la suerte De que me dejan ser como soy Sin guiones Sin nada Natural Natural Así El tema que claro De repente Mejor que te dejen ser Está bárbaro Ajá Pero claro Al principio caí como Con el paracaídas ¿Te acuerdas el primer día? Ya el primer día Dije que era de Peñarol La embarré ¿Te podés imaginar? Dije que era de Peñarol Y que era hincha de los Zíngaros La franqueza Ah, sí, ahí sí Imaginate Lo de Peñarol no era tan grave No era tan grave Pero lo de los Zíngaros Pero ahí Cuando dije eso Ya después empecé a recibir Claro Mira Malas miradas Comentarios Claro, claro Entonces Después como que también Empecé a aprender De que bueno Esto sí Esto no Hay límites Esto sí Esto no Claro A propósito de límites Me contabas algo recién en la pausa Que no habías hecho nunca Y que hiciste Todo en la vida la primera vez Sí Cuesta, da nervios Sí, sí, sí ¿Qué fue? Contame Sí, pero esto para mí Fue algo muy importante Porque yo tenía Rompió con un mito Sí, rompió con un mito Rompió con un miedo Y me sacó eso Que tuve desde niña Que fue siempre Leer Delante de alguien Delante de quien sea Ni de la maestra Nunca pude leer No Nunca pude leer Este Porque me generaba unos nervios Y una impotencia Espanto Hasta terapia hice por eso No me digas Y no lo lograste vencer No Del todo Del todo En aquel momento Y ahora sí Llega el momento Donde se me convoca Para ser la maestra de ceremonia Ya la palabra para mí Era lo máximo Claro Imagina la maestra de ceremonia Me sentía como que era No sé Sí, sí, sí Donde se me da un guión Dos días antes Del evento Y eran 56 páginas ¿Qué evento era? Habían palabras Que nunca en mi puta vida Las había dicho ¿Está? ¿Recordás alguna? No Periplo No me olvido nunca más Periplo Mirá como te lo dije ¿Viste? Sí, sí, sí Lo tenés clarísimo No, no Descentralización Ajá Institucionalización No, no sabés La cantidad De palabrería Que había en eso Que yo dije Cuando leíste eso ¿Qué pensaste? Cuando leí eso El libreto Que te lo dieron Cuando Cuando lo empecé a leer Ya me empecé a poner nerviosa Y empecé Ay, no Voy a poderme de entrever Voy a decir cualquier cosa Y ¿Solo vos? ¿O en pareja con alguien? No, no Sola 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 Me Entonces Dije Me voy a grabar Lo voy a leer Me grabé Y me escuché Pasable No está mal Dije Pasable No está mal Sorprendentemente pasable Sí Lo volví a leer Llegó el momento Abre el telón Tengo que entrar Pongo el libreto Y arranqué Y arranqué Y te puedo decir Que enfrenté un miedo Lo hice bien Lo superaste Estoy orgullosa de mí Porque fue un miedo Que tenía ¿De el 1 al 10? 9 Tiene una tremenda Tremenda fe Tremenda fe Sí Atravesaste el periplo Sin problema Soy Sí, Sala No, soy Soy muy Yo soy así Jessy Jessy, ¿Desde cuándo Empezaste a ser tatuadora? Otra cosa Que también Fue algo Que como que me llegó De casualidad Como de casualidad Y fue eso Que creo Que yo fui buscando Durante todo Un tiempo Que me atrapara Que yo sintiera Que lo que estaba haciendo Me gustaba Más allá De que lo que me remunerara Me sirviera Pero si no Que yo Hiciera Algo que a mí Me llenara Este Fíjate que Trabajar desde los 9 años Pasé por Muchísimas cosas Por todo Por todo Alegrias y sin sabores Imagínate Más bien Imagínate Más bien Este Nunca me gustó Que me mandaran Nunca me gustó Cumplir un horario Por eso ahora O sea Gracias a Dios Tengo mi propio negocio Y voy a la hora Que se me antoja Que bien Siempre llevo tarde Tuviste Siempre Pero tuviste que aprender Tuve que aprender Y como fue Como fue eso Alguien te dijo Che porque Tuve que aprender Y Pa Yo tengo Algo de que Cuando me propongo algo Voy 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 Y lo logro Persistente Y el primer tatuaje que hice Me lo hice a mi misma Es ese No Es este ¿Se puede mostrar? Para que no se ni donde lo tengo Vos mostrame lo hacía al pasar Que después la cámara No me paro Mirá Ah mirá Este es el primero que me hice Este Es de las estrellitas Este Y ¿Y te quedó bien? Me quedó bien Dije Bueno Fue lo que querías hacer Si Ajá Dije bueno Es con esto Aparte mismo cuando ya me estaba tatuando Ya me estaba gustando Me gustaba La sensación esa de De que te voy a hacer algo Que responsabilidad para mí Que te va a quedar toda la vida Exacto Igual no sé cuánto tenés Ahora me vas a contar Pero el primero que le hiciste a otra persona Debe ser Ahí fue La misma sensación que sentí Cuando salí con el libreto al escenario Tremendo El corazón acá en la garganta Esa cosa de que Vamos Vamos Y la persona sabía que era el primero Sí ¿Era algún conocido? Era mi mejor amigo ¿Y quedó conforme? Sí Y lo tiene hasta el día de hoy Qué bien Sí Hoy dice que hay algunas técnicas Con las cuales ya se pueden sacar ¿Es verdad? Sí hay una técnica Pero no te lo saca por completo Mira Sí Te veo uno en este brazo Uno en el otro brazo Te vi en una pierna La otra pierna ¿Tenés alguno en un lugar Que no se pueda mostrar? Sí Ajá Pero viste que no te pregunto dónde Sí ¿Cuál fue el más lindo que hiciste? El tatuaje más lindo que hice Perdón Hay alguno que diga No, es muy complicado Este no lo hago Sí, sí ¿Puede pasar? Yo retratos no hago Por ejemplo Ajá No porque sea muy complicado Sino porque hacer un retrato Un rostro de una persona Es difícil Eh Si no te va a quedar perfecto No lo hago No podés hacerlo O sea Sí Eh Quizá me pueda hoy o mañana animar Pero Prefiero que no Me dedico Tengo yo mi palo Es otro Bueno, ahora sí ¿Cuál fue el más? Mirá El tatuaje más lindo que hice Fue Un Buda En un brazo Que tenía más de 56 colores Que me llevó Cinco sesiones Ya se puede hacer Sí, sí De a poco Ajá Y ese fue Creo que mi mayor logro Mirá Dentro de lo que yo hago ¿No? ¿Cuánto es el tiempo máximo Que te lleva algo Para decir Andate y volvés después? ¿O quedó pronto? ¿Pero que una hora? ¿Dos horas? ¿Media hora? No, yo te hago un tatuaje En cinco minutos Ajá Como te puedo demorar De repente En algo complejo Una hora y poquito Bien ¿Cuál fue el más extraño Que hiciste? Que yo decía Que sí El más extraño Fue un día Que vino un chico Y me pidió Que le tatuara Abajo de Adentro del labio Hay gente para todo ¿No? Se puso facio ¿Y? Sí ¿Adentro? Adentro del labio Se puso facio ¿Qué hacía? ¿No quería insultar a alguien? ¿No se pintó esa? Como quería insultar a alguien Adiós Claro Yo le dije Bueno, dale Vení Sí, se puede A pesar de ser húmeda La superficie ¿Se puede? Sí, sí Pero quedó bien Se puede, sí Sí Eso fue rarísimo Para mí Bueno, después me han pedido Que yo que se deben ir Los genitales Eso te iba a preguntar Sí Eso es Sí, es muy común En mujeres ¿Y detrás nomás sin problema? Sí, obvio Yo soy una profesional También le arrancó las muelas ¿No? Cuando tengo que ir ahí Bueno, sí En tema de dinero No te sale lo mismo Que te lo hagan él Sí, obvio ¿Cuánto sale el tatuaje más barato? ¿Cuánto sale un tatuaje más barato? Que puede ser una trecita chiquita Nosotros cobramos mínimo de 800 pesos Que tenés la opción de hacértelo Hasta un tamaño, no sé De diámetro de 8 centímetros Bien ¿Y el Buda ese cuánto costó? Ese salió como 8 mil pesos por ahí Mirá Sí En sesiones, ¿no? Sí De 2 mil pesos por sesión Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Ya que está ahí Ah, por supuesto El chivo lo iba a tirar Escuchame Obvio Estoy un gobernador Viana Ajá 2503 entre 8 de octubre Y asilo Black Tattoo Pleno corazón de la unión Hace 18 años que estamos con César Dardanelli Que es el otro tatuador Él fue el que me enseñó a mí a tatuar Mirá Hace 18 años que estamos en la misma esquina Gobernador Viana Y con Sofía que es la que nos administra todo Porque si no es un desastre Es la que atiende cuando bueno está Sí, obvio Mi hermana Sofía Es la que pone orden en la casa Sí Gobernador Viana, ¿cuánto? 2503 Y le puedo pasar el WhatsApp que es 093-439823 Bien, le decimos ya a la producción que después Y vos te vas a ir a tatuar ¿Cómo la ves? Vos no tenés tatuajes, ¿no? Ninguno ¿Y por qué no tenés tatuajes? No sé ¿No te gustan? No tengo respuesta Para ninguna de las cosas vinculadas con un tatuaje Lo maté, ¿viste? Sí, sí, sí Para ninguna de las cosas vinculadas con los tatuajes tengo respuesta Nunca pensé No sé por qué sí, no sé por qué no ¿Nunca pensaste? ¿O nunca viste a alguien y dijiste, uh, qué bueno? Sí, un montón Bien No, no, un montón ¿Nunca te dio ganas? No, pero no sé por qué no tengo respuesta Porque vos tenés como un perfil así de tipo saco, camisa siempre ahí ¿Y te parece que los tatuajes no van con tu estilo? Capaz que cuando yo era joven no se usaba, no se estiraba Capaz O sea, es un tema generacional Es que antes se asociaba con la cárcel el tatuaje ¿Ah, sí? Y claro, antiguamente se asociaba con la cárcel, los barcos Era para ese lado Claro Porque se estilaba el tatuaje, el boom boom del tatuaje arrancó en la cárcel Con la lapicera, las agujas, la tinta, la lapicera Claro, y se asociaba con eso Por eso capaz que también tenés ese No, no, pero es que ni siquiera Nunca profundicé en el tema Yo le voy a hacer un tatuaje a este hombre y ustedes van a ser testigos Chán, chán Jessy, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender? Me llevó como dos años y pico ¿Tanto? Sí, sí, es re difícil ¿Sí? Es re difícil Pero no es que marcas y... No, sí, no, no, es así Bueno Es pulso, es un millón de cosas Tenés que tener pulso, tenés que tener la precisión del peso de la máquina Tenés que saber regular la máquina Porque si vos no sabés regular bien la máquina, te lastima ¿Ah, sí? Claro Te puede abrir hasta un tajo No, no es nada fácil El que quiera aprender a tatuar, que vaya con alguien que sepa enseñar Porque no es nada fácil Mirá Y donde te mandes alguna mal, eso no se te va nunca más Te queda para toda la vida O sea que lo mejor es tatuarse uno mismo porque va midiendo el dolor Yo siempre veo, claro Por eso yo arranqué conmigo Alguien en tu negocio llega y dice No, con ella no, con él No, con él no, con ella Sí, me pasó al principio de que cuando yo arranqué Primero capaz que porque era mujer no se querían tatuar conmigo Después porque era negra tampoco se querían tatuar conmigo Ahora, sí, tenemos el público seleccionado, el mío y el de César Hay gente que viene y dice No, quiero con Jessy Hay otros que vienen y dicen No, quiero con César Porque también somos dos tatuadores que tenemos distintos estilos Ajá Mujeres porque es un tema personal Pero dijiste al pasar que tenías 43, ¿fue? Sí ¿Cómo hacés para mantener esos 43 años? No, nada Yo que sé Como milanesan dos panes ¿Eh? ¿Eh? ¿Tera? No ¿En serio? Ah, me parto, sí ¿La boca? Sí, claro ¿Y las arrugas? No ¿Las patas de gallo? Me paso el pique, viste No lo quería contar Pero es un pique que tengo hace años Me paso todos los días En ayunas, señoras y señores Un cubo de hielo en la cara ¿Por toda la cara? Sí, por toda la cara Porque viste que Mal que no especia Los 30 y algo ya empiezan a aparecer Ah, sí Sobre todo a las mujeres Les mortifican eso Hielo Hielo ¿Y el cuerpo? ¿Hacia gimnasia? No hago nada ¿Qué voy a hacer? No, ni a gancho No, no Yo hago tatuajes y cocino como los dioses Eso es otro Eso es otro Capaz que hacemos canje Me dejo hacer un tatuaje el día que como un buen guiso No Guiso no es nada No sabes el sushi que hago ¿Sushi? Me encanta Pero el sushi es fácil pero es complicado de elaborar No Es fácil, ¿no? No, es fácil pero el sushi es un mundo aparte Ajá Porque no es cortás un coso, lo metés y enrollás No, hay que encontrarle el... Lo mágico está en el sabor Contame cómo es un día tuyo Un día mío me levanto ¿A qué hora? ¿7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11? No me conoce nada Me levanto, no sé, 10, 10 y media, 11 Duerme ¿Hoy? Come como un morangután No, para No hace nada No hace nada Me preparo un cafecito Pongo por supuesto música Siempre cuando me levanto ¿Qué música? ¿Te levantás para hacer el café? ¿Pones música? Pongo música Doy unas vueltas ahí Ordeno Siempre todo prolijito Limpio No sé qué, no sé cuánto ¿Sos obsesiva con el orden? No obsesiva Pero me gusta tener Ordenado Ordenado Limpio Bien Más que ordenado, limpio Bien Más que ordenado, limpio Baño y a la ruta Todo el día ¿Ducha chacachaca o sobre la bañera? No, no Ducha me gasto todo el calefón Ahí va Ay, ojalá tuviera bañera No, mi amor, soy pobre Tengo calefón Ajá Y de 30 litros aparte Me encantaría tener uno de 60 Claro, lo gastan seguidas Por eso ¿Y qué pasa con uno de los de 60? Porque no No da el tatuaje da No, no es muy grande para el espacio No me gusta No me gusta tener mucha cosa Y que ocupe mucho espacio Jessy, hay un tema que yo no quería hablar Porque es Hablá, habla No, no, no Que es bajón A calzón quitado Pero lo tocaste vos al pasar Y me pareció que era importante para vos Dijiste hoy que eras hincha de los híngaros Sí Seguramente Te removió lo que pasó con Me removió Me dolió muchísimo Muchísimo Hasta ahora Siento Eso de No poder creer De decir Que injusta la vida Al Pinocho lo conocía Desde los 9 años Y A mí en lo personal El carnaval no va a ser lo mismo ¿Vecís? Sí Mucha gente dice lo mismo Sí Mucha gente dice lo mismo Sí Más allá De todas sus locuras Y sus arrebatos Más allá de Pero es verdad De lo que De lo que quiere Era otra persona Que respiraba carnaval Sí, tal cual Él tenía Algo Que te lo inyectaba Mira Bueno Yo no quería esto Pero lo hablaste Me parecía una irreverencia No tocar el tema Porque me pareció Insisto Él Que era muy importante para vos Él para mí Este Para mí En la historia del carnaval No va a haber otro como él Después de que yo me muera Sí, sí Que nazca el que quiera Respiraba carnaval Pero Como él no va a haber otro Respiraba carnaval En todo sentido Alguien algún día Quien sabe cuánto Pasará Antes que eso Va a decir un año de vos Alguien algún día Ojalá que sea dentro de 100 años Ojalá Gracias Jessy Por estar Gracias Por compartir con nosotros Por regalarnos Esta horita De corazón abierto Muy amable Muchas gracias Un placer No, gracias a ti Gracias Señores Hasta aquí nuestro programa de hoy Los invitamos para el próximo miércoles A las 9 de la noche Aquí en Teler Que pasen bien Y hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! Gracias a ti ¡Suscríbete al canal! Gracias.